La violencia política llegó al municipio de Tecomaxlahuaca, en la región mixteca de Oaxaca, donde el síndico municipal electo Antonio Isaí García Tapia fue abatido a tiros durante la noche. Y ante este crimen, el presidente municipal electo Javier Rubio Rosas pidió al gobernador del estado investigar al actual presidente en funciones, Mario Félix Luján Gutiérrez, y a su hijo Felipe Luján, ya que durante las elecciones realizadas el pasado domingo, mediante el sistema de usos y costumbres, ambos discutieron acaloradamente con el síndico electo. El edil en funciones forma parte de la Asamblea de los Pueblos Indígenas y ha sido acusado de gobernar con violencia el municipio de San Sebastián Tecomaxlahuaca. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.